El programa electoral del Partido Popular en materia educativa ha dejado en evidencia a esta formación en el término municipal, donde la reivindicación de nuevos centros educativos, una histórica y evidente carencia, es uno de los pilares de la oposición al gobierno andaluz. Pues bien, el PP malagueño ha dado cuenta de cuáles son sus prioridades en esta materia y ha prometido que si gana las elecciones autonómicas hará siete centros en la provincia, pero ninguno de ellos en Marbella. Es un acto más de hipocresía del Partido Popular y especialmente me duele, me duele como padre y también como profesor el que el Partido Popular haga estos planteamientos. Lleva la señora Muñoz y la señora Díaz años y años machacando a la Junta de Andalucía con respecto a los colegios públicos en Marbella y en San Pedro de Alcántara, pidiendo y solicitando colegios e institutos, la construcción de nuevos centros educativos. Para el dirigente socialista, ese anuncio del PP malagueño realizado por el presidente provincial de la formación, Elías Bendodo, refleja la realidad de los planes de ese partido. Nosotros desde el Partido Socialista siempre hemos dicho que el ayuntamiento nunca ha puesto a disposición terrenos para poder construir esos colegios. Se ha reunido con las AMPA, han hecho manifestaciones en puertas de colegios para solicitar la construcción de nuevos centros educativos. Y cuando llegamos al programa electoral del Partido Popular, encontramos la realidad. Y es que el PP no quiere hacer ningún colegio ni en Marbella ni en San Pedro. A partir del próximo 23 de marzo, pondremos en marcha un plan de ejecución prioritaria para construir siete centros educativos que ahora mismo están paralizados sin fecha de inicio por parte de la Junta de Andalucía en la provincia. En estos casos, para la construcción previamente hace falta que los ayuntamientos cedan el suelo. Los suelos ya están cedidos en los siete casos que ahora os comento. Son en Rincón de la Victoria, en Mijas, en Estepona, en Cártama, en Vélez y en la capital, en Málaga, serían dos, en Teatinos y en Campanillas. Nuevos siete centros educativos. Esto supondrá la creación de dos mil nuevas plazas educativas en la provincia, solo en los dos primeros años de legislatura, que es el plazo que nos marcamos para poner en marcha estos siete centros. Se da la paradójica circunstancia de que, sentada en la primera fila de ese foro de la educación donde Bendodo hizo el anuncio, a la izquierda estaba la concejala de Educación en Marbella, Carmen Díaz.